Y un adelanto para el barrio, bueno, que viene para bien de todos nosotros. Ojalá la sepamos cuidar nomás y podamos adelantar más el barrio. Y bueno, antes salíamos en medio del barrio, emberrota los ojos y... Y ahora, bueno, muy bienvenida esta obra. Esperamos que sigan otras que hacen falta todavía. Gracias al intendente, lo que está haciendo. Y, ¿qué vamos a decir? Está quedando hermoso todo. También la iluminación, que también está linda. Y bueno, que sigue estando él. Bueno, la verdad, el barrio ha cambiado totalmente. Porque, la verdad, se inundaba totalmente desde la cuadra mía. Yo vivía allá en la esquina. Y bueno, ha cambiado. Ahora ya no vamos a andar por el barrio. Agradecemos totalmente al intendente porque tiene otra vista. Y los vecinos todos estamos agradecidos por eso. La verdad que ha cambiado totalmente. Es un barrio que, ¿cuántos años tienes? Y bueno, ¿cuántos años tú así, adnegado, no? Y bueno, el barrio debe tener más o menos 19 años, claro, más o menos. La calle... Los vecinos, digamos, están agradecidos porque justamente... Nosotros necesitábamos este cambio para el barrio porque... ...era imposible, o sea, transitarla a las calles. Y hoy ya es totalmente distinto a un barrio del cual ya está cambiando su fisonomía. Exactamente. Cambió totalmente. Porque, aparte, a los mismos vecinos nos da la posibilidad que nosotros cambiemos nuestro frente de nuestras casas. Nos da la perspectiva de que podemos mejorar el barrio mucho más. Es más, tenemos pensado de que las veredas, bueno, ir haciéndolo para que de esa manera tenga otra vista el barrio. Y bueno, decir, bueno, tenemos un hermoso barrio donde estamos viviendo. Bueno, ¿cuál sería la próxima necesidad que tiene el barrio? Como todo barrio lo tiene, pero ¿cuál sería la nueva exigencia o qué le pediría al intendente para el barrio también fuera de la falta que hoy estamos estrenando, no? Bueno, la verdad que, o sea, el hecho ya de tener esto pavimentado con adoquines, esto ya es suficiente. Lo que nosotros como vecinos podemos hacer es, como yo te decía recién, mejorar el frente de nuestras casas y hacer una vereda hermosa donde todos digan, bueno, el mejor barrio es este, San Cayetano. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.